Música Qué linda que la pampa con su historia Buenos Aires, mi tierra querida Escucha mi canción Que con ella va mi vida Música Bien haiga la piedra lisa Que en ella me resbale Baila la zamba y como no Música Bien haiga la piedra lisa Que en ella me resbale Baila la zamba y como no Música Dame la mano mi vida Que yo me levantaré Baila la zamba y como no Música Dame la mano mi vida Que yo me levantaré Baila la zamba y como no Allá va la bala por un callejón Allá va la bala por un callejón Matando a las viejas con un barejón Matando a las viejas con un barejón A la zamba resbalosa y a la resbalosa Zamba Baila la zamba y como no Segunda Música Bien haiga la piedra lisa Que en ella me resbale Baila la zamba y como no Música Bien haiga la piedra lisa Que en ella me resbale Baila la zamba y como no Música Dame la mano mi vida Que yo me levantaré Baila la zamba y como no Música Música Dame la mano mi vida Que yo me levantaré Baila la zamba y como no Música Allá va la bala por un callejón Allá va la bala por un callejón Matando a las viejas con un barejón Matando a las viejas con un barejón A la zamba resbalosa y a la resbalosa Zamba Baila la zamba y como no Música Soy bastante resbaloso Música Soy bastante resbaloso Pa' que me rayen el cuero Soy manso como un cordero tigre Pa' quien me desaire La cabo amarillo chaire Si creen que no me atrevo Como argentino y surero Provincia de Buenos Aires Se ponían a su disposición señores del jurado Los participantes 11 en el rubro pareja de baile tradicional Por Lobos, Buenos Aires, Ledesma Soria En esta ocasión bailaban resbalosa Es el turno de los participantes número 12 Córdoba Jiménez en el rubro pareja de baile tradicional Llegan desde América La sede América en la provincia de Buenos Aires Interpretarán una huella Repito la información Participantes número 12 Córdoba Jiménez en el rubro pareja de baile tradicional Sede América Yo soy madre, señor Soy hija También mujer Sé luchar por esta tierra y siempre lo hice igual No me afloja el silencio de este campo Ni el rencor Ni la usanza de callar Yo lo espero Paso a paso Y así Sabemos andar Hablando de mujeres Mujeres de nuestra tierra Hay que hablar de las bravas Las cuarteleras Así se las llamaban Criollas enteras Porque hasta iban pariendo por esa huella Mujeres que llevaban un rancho a cuestas Haciendo la campaña de la frontera Milicos que no huían por causa de ellas Porque les alegraban todas las penas Una huella le cantó a la cuartelera Que anduvo en la campaña de la frontera Mi canto es para aquellas Gauchas parejas Que dejaron sus vidas por marcha ajena Con un sueño en el alma Y una tristeza Mugrientas de cansancio por tantas lenguas Pobres mujeres nuestras Cuántas miserias Cuántas miserias Fueron todo el ejemplo de nuestra tierra Milicos que no huían por causa de ellas Porque les alegraban todas las penas Agua ya le canto a la cuartelera Que anduvo en la campaña de la frontera Yo no canto por esa causa Ni tampoco por esa frontera Huella tras huella y huella Mi canto siempre me lleva a ella Interpretando esta huella Se despedían del escenario La pareja de baile tradicional Córdoba Jiménez Participantes Número 12 de la sede América Dentro del mismo rubro vamos a...